Hola amiguitas, bienvenidos a mi canal. Hoy con una manicura en florecitas hecha con el terciopelo. Es muy fácil de hacer y aquí les dejo el tutorial. Bueno, voy a estar aplicando sobre mis uñitas una base transparente y lo voy a dejar secar muy bien. Después con un esmalte rojo de color sangre y el terciopelo, esto viene así como un polvito, voy a estar diseñando las hojitas sobre mis uñitas. Para eso me sirve un pincelito y una gotica del color. Y bueno, entonces para hacer las florecitas lo que tengo que hacer es hacer 5 pétalos. Sin dejarlos secar, yo por los momentos hago así, voy a hacer una florecita a la vez. Eso quiere decir que yo hago la florecita, pongo el terciopelo, hago otra florecita y pondré el terciopelo. Cuando estoy aplicando el terciopelo lo que tengo que hacer es pichar muy bien encima de mi uñita. Y bueno, eso hace que se pegue. Para el centro de mi florecita voy a estar usando este esmalte de color amarillo y con un dóter o un palito de dientes. Lo que tengo que hacer es una bolita en el centro de cada florecita. Para darle una decoración un poquito más bonita le voy a estar poniendo estos colores, este esmalte de color blanco. Y en el centro de cada hojita voy a estar utilizando el color negro. Yo espero que esta manicura les haya gustado. Recuerden no tienen que ponerle top coat. Y yo espero que se suscriban a mi canal. Con esta manicura le la borré y dedicaré a Sabrina Eves. Un beso y al próximo video tutorial. Chao. Chao.